Gracias, presidenta de COEC, Ana Correa, por tus palabras y por la invitación. Yo le comentaba a Ana antes de mi intervención. Ana, todas estas conclusiones van directas al proyecto Cartagena 5.0, a la estrategia de desarrollo de nuestro municipio para los próximos años, porque sin duda marcan la hoja de ruta del programa de gobierno que debe tener desde la unidad, el Ayuntamiento de Cartagena, para generar nuevas oportunidades. Querido almirante, consejero, directora general, presidenta del puerto y diferentes representantes de las empresas, concejal de empresa del Ayuntamiento de Cartagena, bueno, como ha dicho Ana, la delegada de Hacienda, el presidente del Consejo Económico y Social y sobre todo los grandes empresarios y empresarias que hoy estáis aquí presentes en la jornada de clausura, pero que sin duda habéis participado activamente durante estas jornadas que son siempre tan productivas, tan útiles. Ayer lo que me cuenta la vice es que ayer Ana Correa decía, ¿qué más nos puede pasar? Esto se preguntaba ayer la presidenta de los empresarios de Cartagena, porque hemos tenido varias danas, porque hemos tenido y seguimos sufriendo una crisis medioambiental y turística, económica, en definitiva, en torno al Mar Menor, la pandemia del coronavirus, la crisis por la escasez de materiales, la subida de la energía y la guerra en Ucrania. Fenómenos naturales y conflictos internacionales sobre los que tenemos una capacidad limitada, pero que sin duda no tenemos que buscar excusas, tenemos que ver qué podemos hacer y qué remedios podemos plantear para combatirlos, pero que sin duda hoy, Ana, sí que ha pasado algo más. Y es que la inflación ya va por el 9,8. Y eso ayer no lo contaste, dijiste próximo, creo, ¿no?, al 10 en los próximos meses, pero ha pasado algo más, ¿no? La situación, como bien se ha dicho aquí, se va agravando, pero lo mejor que tenemos es nuestra identidad, nuestro ADN, nuestra forma de luchar, de perseverar y de sacar adelante Cartagena en las situaciones de crisis. Ahí somos expertos y expertas. Y en Torrepacheco también, que está el alcalde de Torrepacheco, que también, ¿verdad?, sabe lo que es perseverar y sacar adelante también el trabajo y hacer comarca tan importante para nuestros municipios. En definitiva, en las Administraciones, como bien ha dicho la presidenta de COE, buscamos la unidad y buscamos la estabilidad para seguir resolviendo los problemas que tenemos ahora, los que arrastramos del pasado y los que se plantean con nuevas amenazas e incertidumbres en el futuro. Tenemos que valorar cuáles son las consecuencias en estos momentos y plantear alternativas y, sobre todo, ser resilientes, como bien se ha dicho aquí en estas jornadas. Yo, en este punto, quería agradecer en el contexto empresarial la resiliencia y la solidaridad de los empresarios cartageneros en dos momentos puntuales que han sido muy duros. Uno es la pandemia y los empresarios estuvisteis presentes de manera incluso anónima ayudándonos en el dispositivo de emergencia social donde los cartageneros más nos necesitaban y ahora en el conflicto de Ucrania, dándole una oportunidad a 54 familias gracias a la iniciativa de COE y grandes empresarios como José, que está por aquí, de Arocamp, y, por supuesto, los que no se ven, que también habéis estado muy presentes, ¿no? La directiva de COE y todos los que habéis decidido tirar para adelante, pese a las amenazas y las incertidumbres, porque va en nuestro ADN, porque es nuestra forma de superar las crisis. ¿Nosotros qué estamos haciendo en el Ayuntamiento de Cartagena? La fórmula mágica que funciona. Menos impuestos y más inversiones. Eso que se dice siempre, pero que es muy difícil aplicar. Y lo tuvimos claro a finales de diciembre del pasado año, cuando empezamos a trabajar en el presupuesto para 2022 y no sabíamos las nuevas amenazas que se incorporaban. Teníamos claro que debíamos, los ayuntamientos, con las capacidades limitadas que teníamos, poner todo de nuestra parte para ayudar a las familias con el gasto social, pero también a las empresas para fomentar la recuperación económica y para generar empleo, para no poneros problemas, para agilizar los trámites, para simplificar las cosas y para que tuvieseis todo tipo de ayudas dentro de nuestra capacidad para tirar para adelante. Por eso, desde el Ayuntamiento, aunque también somos víctimas de la subida de los costes, de la energía, nos voy a contar la factura de febrero de 450.000 euros a 1.200.000 euros, la factura solo de febrero, para el suministro de la energía, porque nosotros encendemos al final la iluminación de todos los edificios y de todas las farolas los 365 días del año. Esa situación es insostenible para las administraciones públicas, para las familias, para los empresarios en general. Y la solución no puede ser no hacer nada. Además, las administraciones, como los empresarios, no queremos que luego nos devuelvan las ayudas, queremos que nos rebajen los impuestos y así tenemos la liquidez mucho antes y suma mucho más. Como decía, también somos víctimas de esa situación energética y de los gastos extraordinarios en este tren de crisis, que lo podemos denominar ya como un tren de crisis, una tras otra. Decidimos que en ese momento que no podíamos actualizar a los precios públicos, a las tasas, el 4% del IPC. Fijaos, en ese momento. Y ahora, mirad por donde vamos. En el Ayuntamiento de Cartagena es el segundo año consecutivo en el que hemos eliminado las tasas, los impuestos, cualquier traba que había para fomentar la construcción y para abrir un negocio o para traspaso de titularidad de un negocio. Y eso es porque no lo pedisteis vosotros. Era, de hecho, en las anteriores jornadas era uno de los epígrafes. Ponérselo fácil al empresario, eliminar las tasas para crear nuevos negocios o para traspasar los que ya existen. Eso en Cartagena por segundo año consecutivo ya existe. Además, este año decidimos bonificar el 90% del ICIO en el casco histórico de la ciudad, en el centro de Cartagena, donde tenemos todos, como sabemos, la complejidad de suelo sin desarrollar. Cualquier empresario que tenga material y que tenga suministro ahora agravado por esta circunstancia puede desarrollar una construcción en su suelo bonificado al 90% del ICIO. Y, como sabéis, también durante la pandemia decidimos ayudar al sector servicios, el que peor lo estaba pasando por las restricciones sanitarias. Y tomamos decisiones que fueron importantes en ese momento para garantizar su supervivencia con la hostelería, con ayudas directas, con el comercio, con herramientas tecnológicas que, por cierto, presidenta, os vamos a necesitar para dinamizar esa herramienta, el Cartagena Market, y también con nuestros hoteles, ofreciendo también liquidez en esos momentos tan complicados. Además, vamos a incorporar en junio de este año otra de las medidas que nos pedisteis vosotros, los empresarios, que eran las tarifas diferenciadas para los hoteles, los comercios y la hostelería, de manera que, a partir de junio, paguen de entre el 20-40% en función del hotel, el local de comercio o la hostelería, en la factura del agua, eliminando, como hemos eliminado también, la tasa de las terrazas tan necesaria para poder prestar el servicio en Cartagena una vez que haya restricciones en interiores. Menos impuestos y más inversiones, que era lo que nos pedía COE y lo que nos pedían, en definitiva, los empresarios. Ese es el trabajo que estamos desarrollando. Pero yo quiero aprovechar también, y no me quiero extender mucho hoy en la intervención, pero quiero aprovechar para enumerar algunas de las cuestiones que creo que también nos hacen tener esperanza en el futuro. Y es, desde el Ayuntamiento de Cartagena, además, con las administraciones más cercanas, tenemos una hoja de ruta en común. A nadie se le puede escapar que la presidenta del puerto tiene un proyecto de inversiones en Cartagena por 200 millones de euros y el 80% de ese presupuesto ya se está ejecutando, ya se han iniciado los procedimientos. Y eso es bueno para la ciudad, es bueno para la comarca, es bueno para la región y es bueno para España. Existe un proyecto de recuperación de la fachada marítima y de integración de un proyecto del puerto con la ciudad, pero existe también un proyecto de inversiones de más de 200 millones de euros, cosa que no podría hacer el Ayuntamiento jamás, porque ese presupuesto es el que tenemos para todos, 217 millones de euros. Gracias, presidenta, por haber sido valiente y haber planificado junto al Ayuntamiento un plan de recuperación de nuestro municipio, de nuestra región y de nuestro país, que el puerto, sin duda, es la empresa más importante que tiene nuestra región. Pero es que, además, desde el Ayuntamiento, pues, con nuestras capacidades limitadas hemos movilizado 17 millones de euros en obra pública, que si Dios quiere y si hay menos amenazas en adelante, pues también fomentaremos la inversión en obra pública y también tendremos la oportunidad de incrementarlo con el plan de inversiones de la concesionaria del agua, con 10 millones de euros en actuaciones en concreto que empezaremos a desarrollar en junio cuando aprobemos ya todos los trámites que tienen que pasar por el Ayuntamiento, porque como bien sabéis que trabajáis con la Administración, los procedimientos se alargan demasiado. creemos como los empresarios que este es el camino, que tenemos que tomar decisiones en estos momentos para poder favorecer que se lleve a cabo la recuperación económica pese a todas las amenazas. Ayer mismo, en la Federación Española de Municipios, que pido disculpas por no haber estado en la jornada inaugural junto con el presidente de la Comunidad Autónoma, ayer mismo los alcaldes en nombre de todos los alcaldes de la región junto también con el alcalde del Orquí que estaba representado en la Federación Española de Municipios, precisamente alzábamos la voz para que tuviéramos fondos COVID, fondos para el transporte, que tuviésemos medidas de revisión de los precios públicos para los materiales y para sectores tan importantes como la industria y la construcción, pedíamos también fondos compensatorios para un impuesto que hemos eliminado que es injusto que es el de las plusvalías, pero pedíamos que se nos dieran respuestas porque la situación ya es insostenible. Esta misma mañana hemos presentado una jornada de dinamización del empleo donde, como decía la profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena, es fundamental seguir apostando por la formación profesional. Hay cuatro centros de referencia en la región y tres están en Cartagena y hay todavía nueva demanda y hay necesidades que cubrir en el mercado. Por eso, creo que esa apuesta también que maneja las conclusiones es importante. En ese sentido, además, hay un proyecto que se han mencionado también en las conclusiones que es el proyecto de la terminal polivalente de Barlomar que, si se materializa, y yo estoy segura de que así va a ser, va a cubrir todo el desempleo que hay en el sector industrial en la región. Toda la demanda industrial que hay en la región puede ser cubierta con ese proyecto de la terminal polivalente de Barlomar. Y hemos visto a 1.500 jóvenes que estudian diferentes carreras en la Universidad Politécnica o grados de formación profesional que ya saben que en cuanto terminen su formación van a tener un empleo. Fijaros lo que cambia la cosa, el llegar a esas jornadas sabiendo que tienes una oportunidad y que podemos retener nuestro talento y atraer también a otros jóvenes de municipios vecinos. También se ha mencionado el plan estratégico de turismo. Creo que hemos avanzado mucho en otro de los retos que teníamos que era profesionalizar y tener una hoja de ruta común que es el plan estratégico de turismo que vamos a desempeñar desde el año 2021 al año 2025 y que gracias a tener esa hoja de ruta hemos alcanzado y otros municipios nos lo han conseguido 5 millones de euros del plan de sostenibilidad turística en destino. Y la clave ha sido trabajar junto al sector. La clave ha sido vendernos al resto de ciudades europeas y del mundo como un destino turístico que tiene que ofrecer muchísimas cosas y que va de la mano con otros productos similares de nuestra costa. Esta semana y imagino que también lo diría ayer la vicealcaldesa hemos sacado a contratación la redacción del plan general de ordenación urbana que debe dirigir el crecimiento sostenible de nuestro municipio fundamental clave para seguir avanzando en nuestro municipio. Y ya por último pues hemos empezado a elaborar porque si es urgente y necesario dar respuesta a los problemas del presente y las necesidades que tenemos en este mundo que cambia cada minuto y cada segundo es importante también pararnos a pensar y diseñar qué queremos ser de mayor dentro de nuestro municipio y en ese sentido hemos iniciado la agenda urbana Cartagena 5.0 a la que aludía porque estas conclusiones van directas a ese documento aunque espero también que haya una amplia participación de todo el sector empresarial de nuestro municipio. Estos retos necesitan alianzas y necesitan como decía la presidenta unión por encima de intereses partidistas y necesita que todos nos pongamos la camiseta si no del Cartagena de Cartagena aunque aquí todos somos del FSE aquí no hay ninguno que se salve pero tenemos que ponernos la camiseta de Cartagena porque tenemos posibilidades tenemos todo el potencial pero hay que creérselo ¿no? ¿saben lo que dicen? no ver para creer sino creer para ver y más en estos momentos y estoy segura de que lo podemos conseguir es verdad que aquí se ha hablado del ferrocarril y de las conexiones tan deficientes que tenemos e insufribles y en ese sentido ya lo hemos trasladado al ministro al ministerio porque ya entre tanto cambio y a mí no me gusta personalizarlo las personas porque creo que es importante la relación entre las instituciones necesitamos con urgencia un plan de movilidad específico para Cartagena porque hemos ido a peor no solo no hemos despejado las dudas sino que hemos ido a peor los empresarios en general y ya sí que concluyo porque he ido incluyendo algunas cosas por el informe de la profesora de la Universidad Politécnica la profesora Varilla los empresarios no merecen en este contexto más dificultades no se las merecen merecen todo nuestro apoyo y merecen todo nuestro reconocimiento antes ahora y en el futuro porque sin ellos no vamos a tener oportunidades en nuestra ciudad así que ojalá esa unidad se materialice desbloqueando proyectos y teniendo un futuro mucho más certero y que sea cuanto antes muchísimas gracias por su atención aún no ni no ningún